Ahora vamos a ver el tema de división de números decimales Para la división hay dos casos Primero vamos a ver el siguiente caso Por ejemplo, vamos a pensar que si este producto cuesta 3.20 y lo queremos pagar entre dos personas En este caso tendríamos que dividir 3.20 entre 2 Después vemos que el divisor o el número que está fuera de la cajita no tiene punto decimal Para hacer la división pues vamos a proceder de manera normal Es decir, primero 3 entre 2 a 1 y 2 por 1 a 2 y vamos a aventar el resultado al 3 que nos queda 1 Bajamos el 2 y como tiene punto decimal el dividendo lo subimos al cociente y pues después vamos a dividir 12 entre 2 nos queda a 6 6 por 2, 12 si de nuevo estamos nos queda 0 y bajamos el 0 y 0 entre 2 pues nos da 0 y el resultado sería 1.60 Es decir, cuando no tiene punto decimal el divisor hacemos la división normal y subimos el punto decimal cuando bajemos el número que está junto al punto decimal Ese sería el primer caso El segundo caso sería cuando tenemos un punto decimal en el divisor y adentro también tenemos un punto decimal ¿Cómo vamos a hacer lo siguiente? Pues lo primero sería quitar el punto decimal del divisor ¿Cómo? Pues poniéndolo hasta el final para ponerlo hasta el final tenemos que coger el punto un lugar hacia la derecha y pues también vamos a hacer lo mismo con el número que está dentro de la cajita coger el subpunto decimal un lugar hacia la derecha entonces el punto al final tendría que estar en vez de hacer esta división 1.5 entre 4.5 vamos a dividir 15 entre 45 y 15 entre 45 como aquí tenemos una decena pues vamos a transformar también la primera decena de acá entonces vamos a dividir en realidad 45 entre 15 y eso nos da a 3 15 por 3 45 y 45 menos 45 sobra 0 entonces 4.5 entre 1.5 nos da a 3 y así es como tendríamos que hacer la división cuando tengamos un punto decimal en el divisor coger el punto decimal